La Sociedad Española de Radiodifusión presenta SER Viva la Radio Podcast Siempre Las 8 de hoy por hoy en SER Podcast Hola, muy buenos días. Desde hoy empieza una semana que medirá los equilibrios de poder en diferentes puntos del mundo. Hace meses, incluso años, ya que la ONU multiplica sus advertencias contra catástrofes humanitarias a partir de la guerra. Fue Ucrania y el peligro de morir de frío, Gaza y el de morir de hambre o de seto o de una enfermedad que tiene cura. Y ahora el Líbano, donde Israel dirige ahora la mayoría de sus ataques. En este tiempo se han amontonado, una encima de otras, las advertencias sobre el terror. Ahora es la de un Líbano que se convierte en otra Gaza, pero no hay exhortación que logre detener el empuje de Benjamin Netanyahu. Es el peligro que se recalienta cada pocos meses, una catástrofe en forma de escalada militar en Oriente Próximo. Israel ha bombardeado esta noche de nuevo extensas áreas del Líbano. Sergio Soto, buenos días. Hola Ángeles, buenos días. El ejército israelí asegura que son objetivos de Hezbollah. Israel intenta corralar a la milicia y con sus ataques, de hecho, Pablo Morán, buenos días. Hola Ángeles, buenos días. De hecho, ha llegado al punto más lejano de la frontera en el último año. Todo anuncia una nueva fase en la guerra, que ya ha elevado a medio centenar los muertos por el bombardeo de viernes en Beirut. Y ha provocado, Pablo, también el pronunciamiento de la Unión Europea. Llamamientos a la contención que de momento tienen poco eco, porque Israel y Hezbollah siguen con las espadas en alto, como estamos viendo esta mañana, y elevando el tono de sus amenazas cruzadas. Lo hacía este domingo Benjamin Netanyahu. Presumía de haber asestado un golpe que la milicia no se imaginaba, una referencia velada a los ataques de los buscas y los walkie-talkies, y añadía esta amenaza. Si Hezbollah no ha entendido el mensaje, os prometo que lo entenderá, aseguraba el primer ministro después de la última lluvia de proyectiles contra territorio israelí, que se adentraron hasta el territorio de Haifa, a unos 60 kilómetros de la frontera con Líbano. Los colegios del norte de Israel tampoco abrirán hoy, ante la posibilidad de nuevos ataques de Hezbollah, que desafía a Israel. Su vicesecretario general, Naik Asen, proclamaba el inicio de una nueva fase de ajuste de cuentas con el Estado hebreo, y afirmaba que el grupo se ha hecho más fuerte, a pesar de la ofensiva en marcha, que, como decimos, continúa esta mañana. Con más de 80 ataques aéreos en solo media hora en la región de Nabatye, al sur de Líbano, según la Agencia de Noticias Estatal Israel ha advertido a los civiles de que se alejen de los edificios usados por la milicia. Pablo, gracias. Hasta luego. Les decía antes que serán días de medir el funcionamiento de la política internacional, porque esta semana se celebra también una Asamblea de Naciones Unidas a la que, con esta fotografía que les estamos contando, va a acudir Benjamin Netanyahu. Lo hará con una solicitud de detención contra él del fiscal de la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra, pero se da por descontado que no va a servir de mucho, porque, entre otras cosas, el asunto todavía debe avanzar, y Estados Unidos, donde se encuentra la sede de la ONU, no apoya la entrega de Netanyahu a las autoridades, ni la Asamblea de Naciones Unidas da lugar a arrestos como este. La previsión, de hecho, es que el primer ministro Netanyahu aproveche este foro para defender ante la comunidad internacional las campañas militares de Israel. A esa cumbre acude también el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, que desde hoy viaja a Nueva York para reunirse con el secretario general de la ONU y con otros mandatarios internacionales. Ahí va a intentar introducir también en la agenda otros asuntos. Enviado especial, Guillermo Lerma, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. El presidente del gobierno quiere que se debate sobre el fortalecimiento de las democracias, que se dé también aquí en esta Asamblea General de Naciones Unidas. Sánchez será, junto al presidente de Brasil, Lula da Silva, el organizador de un encuentro en el que participarán otra veintena de mandatarios internacionales con la intención de plantear medidas para combatir la desinformación y los bulos o mejorar la transparencia y el debate público. Ese será uno de los ejes del discurso del jefe del Ejecutivo, que esta semana en Nueva York pondrá sobre la mesa, como ha hecho otras veces, la necesidad de garantizar un desarrollo económico sostenible o lograr la paz en Oriente Medio. El foco estará puesto sobre todo en la escalada de tensión en el Líbano, pero según fuentes de la Moncloa, Sánchez volverá a pedir el respeto del derecho internacional en Gaza y Palestina, al igual que se reclama en Ucrania. La agenda del presidente se inicia este mismo lunes con un almuerzo ofrecido por el canciller alemán Olaf Scholz. Pues precisamente, Alemania. Que ayer medía la pujanza cada vez mayor de la extrema derecha. En juego estaba el gobierno de Brandenburgo, donde los ultras podían volver a ganar un Ejecutivo regional por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial. Y no fue así, porque finalmente, este es el sonido, la victoria fue socialdemócrata y da aire al canciller Scholz. Pero la extrema derecha ya ganó hace tres semanas en dos regiones. Y también aquí el crecimiento de alternativa para Alemania es más que importante. Se ha quedado a apenas un punto de la victoria. Corresponsal en Berlín, Carmen Viñas. El presidente de Brandenburgo había planteado las elecciones como una cuestión personal. O la ultraderecha, o yo, había dicho Dietmar Wojtka, quien ha salvado al Partido Socialdemócrata en unas reñidas elecciones y gobernará de nuevo la región, como en los últimos once años. Parece que los socialdemócratas han logrado una vez más detener a los extremistas de derecha en su camino hacia el poder, afirmado Wojtka al conocer su victoria. Está dispuesto a gobernar con los conservadores, que han quedado en tercera posición, compartida con la nueva escisión de la izquierda, el partido de Sarah Wagenknecht, de corte social en lo económico y conservador en política migratoria. Los liberales, la izquierda y sobre todo los verdes, que han formado parte hasta ahora del gobierno, se hunden en Brandenburgo. En cambio, el partido de ultraderecha alternativa para Alemania se sitúa en segunda posición con un notable aumento de votos. Pese a que los servicios secretos han calificado a esta agrupación como un caso sospechoso de derecha radical, en estos comicios ha quedado patente el sentimiento de normalización que ha alcanzado el partido. Empezamos oficialmente el otoño después de un fin de semana de lluvias intensas que van a seguir en el norte y en Baleares. Jordi Carbó, buenos días. Buenos días. Y a una tormenta todavía descargando con fuerte intensidad. Pero la idea general para la semana es que, a medida que pasen los días, la lluvia perderá protagonismo en el Mediterráneo y lo ganará en la fachada atlántica, especialmente en Galicia. Pero de momento, hoy, ahora mismo, también durante la tarde, tormentas en la mitad este de Cataluña. También en Castellón tendremos algunas, entre Valencia y Alicante, así como en Baleares, especialmente en la isla de Mallorca. Y precaución, porque como ha pasado los últimos días, no llueve en todos los sitios donde estamos anunciando, pero ahí donde se presentan estas tormentas locales descargan con mucha intensidad. En la mayor parte del país va a hacer sol, con temperaturas parecidas a las de ayer. Al sol durante la tarde, el ambiente será un poco cálido. Se reía la oposición del presidente cuando expresaba la semana pasada en el Congreso sus esfuerzos renovados para negociar con cada partido, aunque sus intentos por acercarse, sobre todo a Junts, no han hecho más que crecer estos días. El horizonte está puesto en el jueves, cuando se vota la senda de estabilidad. El primer paso de unos presupuestos que Junts anunció que tumbaría y que, incluso después de la visita del secretario de Organización Socialista a Suiza para verse con Puigdemont, parece continuar por ese camino. David Junquera, buenos días. Hola, buenos días. Es así que el gobierno ya asume la dificultad de sumar a Junts y aunque intenta presionar al PP y poner el foco en lo malo que sería también para las comunidades que gobierna, que otra vez se descarten los presupuestos, el Ejecutivo empieza a pensar ya en la posibilidad de otra derrota parlamentaria. Sí, el gobierno ya se va poniendo la venda porque prevé cómo va a acabar esto, pero va a luchar hasta el último momento por evitar la herida. Este fin de semana con Junts en Ginebra no ha ido mal del todo, pero tampoco todo lo bien que querrían el PSOE y Moncloa. Ha quedado los dos en seguir hablando, con los de Puigdemont y con los de Santos de Ardán, y eso harán hasta el jueves, día de la votación. Pero también se asume que está casi imposible conseguir que los independentistas catalanes den un volantazo y terminen apoyando la senda de déficit. Los exconvergentes no están llevando nada bien que la amnistía no se haya aplicado a todos sus dirigentes, tampoco el protagonismo renovado de Esquerra con la financiación, y si a eso unimos que el traspaso de competencias va lento, todo pinta que los siete votos de los de Nogueras se le van a seguir resistiendo al Ejecutivo. Con este panorama, Moncloa y el PSOE tienen previsto cargar las tintas en el PP. Se dice y se dirá mucho que es absurdo que los populares tumben los objetivos de déficit solo por pintarle la cara a Pedro Sánchez con otra derrota parlamentaria, cuando está en juego una riada de millones que supondrían un alivio para sus autonomías y sus ayuntamientos. Este será el mantra de una semana que va a tener mucho, mucho picante político. Hasta luego, David. Hasta luego. Esas exigencias y los gestos de Junts que las acompañan también se han repetido en diferentes formas, especialmente desde que Salvador Illa logró la investidura en Cataluña. El gobierno confiaba hace unos días en que Junts solo hacía la digestión y que ésta terminaría. Pero ayer fue la primera fiesta de la Rosa de Illa como presidente y Junts volvió a escenificar el desacuerdo. Radio Barcelona, Susana Ruiz, buen día. Buen día. Salvador Illa se comprometió a cumplir con lo pactado con la medida estrella de la financiación singular para Cataluña, a la vez que respondía a los ataques de los dirigentes del PP que critican la medida. Somos poco de dar lecciones, pero tampoco nos las van a dar en materia de solidaridad aquellos que bajando impuestos reclaman más recursos. Esto no es solidaridad. Esto mientras Junts recordaba de nuevo al PSOE que no puede ignorar los tres días después de la reunión entre ambos partidos en Suiza y tras las diferencias en las últimas votaciones en el Congreso, el presidente del Parlamento, Josep Rull, refresca el mensaje. Si el gobierno español llega a la conclusión de que el acuerdo de Bruselas es válido, pues ha de actuar. Si el gobierno español llega a la conclusión de que el acuerdo de Bruselas es válido, debe actuar con coherencia y no aprobar nada unilateralmente, sin negociarlo antes con los grupos que le pueden dar la mayoría que necesitas, lo que decía Josep Rull en declaraciones al periódico de Cataluña. Y después está la tercera pata a la que les decía el gobierno intenta presionar, aludiendo a su sentido de Estado, pero que devuelve la presión de vuelta, es el Partido Popular. Que hoy reúne a sus varones con Feijó, en principio con la financiación de fondo, pero con algo más en realidad. El PP ve en esta actitud de Junts un camino por el que quiere profundizar, el de la desunión de los que son o fueron socios del gobierno. Mariela Rubio, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Para intentar lograr eso, Feijó ha decidido virar ahora hacia políticas sociales en la que no está claro si cree realmente, pero espera que sí cree alguno de sus socios. Quiere hablar de vivienda, de conciliación. Pero no deja de ser curioso que una de las propuestas que va a registrar el Partido Popular fue recurrida por el propio Partido Popular al Constitucional para intentar pararla. Sí, porque el PP llevará en las próximas semanas al Congreso su ley de conciliación, que entre otras cosas plantea ampliar los permisos de maternidad y paternidad, como ayer explicaba el propio Feijó. La ampliación de los permisos de maternidad y paternidad, la posibilidad de que la suma del permiso del padre y de la madre dé lugar al primer año de cuidado de sus hijos. La ley de los pacientes con ELA la hemos sacado adelante a pesar de los tres años en que el Partido Socialista la ha metido en un cajón. Esperemos también que cuando presentemos la ley de conciliación este mismo mes tengamos una nueva ley. Sin embargo, y tú lo mencionabas, en 2019 el PP no solo votó en contra de ampliar estos permisos, sino que recurrió sin éxito al Constitucional el decreto del Gobierno que los elevaba 16 semanas. Preguntados al respecto, en Génova dicen que no serán rehenes de las decisiones de Pablo Casado. Los populares llevarán también al Congreso una ley de vivienda, buscando la brecha entre Sánchez y sus socios, y todo mientras Génova insiste, Ángels, nuestro no a la senda de estabilidad es inamovible. Seguimos en el abierto, Mariela. Hasta luego. De esta forma el PP da el salto a la dimensión de las políticas de conciliación y similares, aunque también asoma algún resto del asunto que la semana pasada le llevó a ocupar los titulares y ser desmentido después. Acusó al Gobierno de colaborar en un golpe de Estado en Venezuela. El candidato de la oposición venezolana, González Urrutia, el que denunció las coacciones, desmintió que fuera así. Y ese silencio que siguió al desmentido fue roto ayer por el propio Feijón en la radio galega, al volver a dibujar un bando, el de la dictadura en el que está España. Deixando a embaixada española para que se coaccione a ese líder e, deixando a embaixada española de intermediario na coacción do líder que gaña selección para favorecer o régimen de Maduro. Si o Gobierno de España está con Maduro, eu estou cos demócratas venezolanos. Si o Gobierno de España está coa dictadura venezolana, eu estou coa democracia venezolana. La abogacía del Estado se une a la Fiscalía y pide apartar al magistrado conservador José María Macías de la decisión sobre el recuento que ha presentado el PP, el recurso que ha presentado el PP contra la amnistía en el Tribunal Constitucional. Dice la abogacía que Macías no es imparcial porque en su etapa como vocal del Poder Judicial ya informó en contra de la ley, así que ya se ha formado un criterio antes de estudiar la hora. Miguel Ángel Campos. La abogacía del Estado basa su argumento en que como vocal del Poder Judicial, José María Macías suscribió el pasado 21 de marzo un informe contrario a la constitucionalidad de la ley de amnistía y por tanto se ha formado un criterio sobre el objeto del litigio respecto al que tiene que decidir en detrimento de la debida imparcialidad por lo que concurre causa objetiva para su recusación tal y como establece la ley que fija los motivos de recusación de jueces y magistrados. En aquel informe del Poder Judicial firmado por Macías, el órgano de gobierno de los jueces calificó de inconstitucional la amnistía, sostuvo que sólo se aprobó por intereses partidistas, que era arbitraria y que conculcaba los principios de igualdad, separación de poderes y de seguridad jurídica. La abogacía del Estado se suma así a la Fiscalía que también ha recusado a Macías, quien ha descartado apartarse de forma voluntaria. El Pleno del Constitucional, en sesión aún por determinar, analizará ambos incidentes de recusación que pueden ser claves en el juego de mayorías que decida sobre la amnistía. Trabajar los problemas matemáticos en grupo, quitarle el estigma al error o implicar a los profesores de materias como música o biología en la comprensión lectora de un alumno son algunas de las medidas concretas que se van a implantar este septiembre en el nuevo plan de refuerzo escolar para matemáticas y lengua. Se pone en marcha por los malos resultados en el último informe PISA, que mostró una caída importante en los conocimientos de lengua y matemáticas entre los jóvenes españoles. Adela Molina ha hablado con los expertos sobre el nuevo plan. Antonio Moreno, del Comité Español de Matemáticas, cree que hay que empezar cambiando algunos de los enfoques tradicionales de la asignatura. Cambiar la percepción del error. Cuando una persona se equivoca en matemáticas, hay que entenderlo como una oportunidad de aprendizaje. Quitarnos la sensación de que, si me equivoco, me penaliza. También impulsar el trabajo en grupo. Plantear un problema matemático que tenga diferentes soluciones, que el estudiantado en pequeños grupos discuta cuál es para ellos la mejor solución y luego confronte esa solución con la que sus compañeros u otro grupo de compañeros han aportado. Eso enriquece mucho la capacidad de razonar, el pensamiento crítico. Él es uno de los expertos que ha asesorado y trabaja en la puesta en marcha del plan de refuerzo que ha arrancado este septiembre. También Lucía Herrera, presidenta del Consejo de Decanos de Educación, que señala que mejorar la comprensión lectora pasa por implicar a todo el centro educativo. Es que se trata de trabajar todas las áreas de plástica, música, esa competencia lectora. No es competencia del departamento, de lengua, no. También es clave mejorar la formación de los profesores. Para final de noviembre se prepara ya un primer curso sobre cómo mejorar la comprensión lectora y se están elaborando nuevos materiales que les ayuden en sus clases. Y en diez minutos, tiempo para el análisis en el abierto. Hoy con Antón Lozada, Estefanía Molina y Carlos Navarro Antolín. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.